Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo mi set de uñas Cosmic Unicorn y pues yo le llamé así porque yo tenía una fotito que les mostré por Facebook que pues tenía un unicornio bien bonito así cósmico y de una vez dije de aquí me inspiro. Ustedes que ya conocen mi canal sabrán que soy muy exótica así que tenía que hacerlo. Aquí en el meñique estoy utilizando este doradito que les mostré hace un ratito y no crean que me encantó. Es un dorado muy amarillento, hubiera querido utilizar otro mejor. La siguiente ocasión ya sé, pero pues fue el que utilicé, les tengo que mostrar por si a ustedes les parece bien. Después con una aguja le doy textura al cuerno del unicornio que es el meñique. Yo formo unas líneas antes de que seque la uña. Como es uña, es cultural, sí hay que tener cuidado que no movamos la forma del lugar. Así que si lo hacen con ti, pues más a gusto porque no se tienen que preocupar de eso. Pues llené los recovecos con esta mezclita de glitters holográficos. Tiene acrílico. Glitter plateado holográfico. Y no voy a encapsular. Esa uña está fuerte, no le necesitamos encapsular. El anular lo hice con una mezcla de color negro y brillitos que yo tengo. Se llama Universe. Yo les pongo nombre a mis mezclas, pero no es que las venda. Son mezclas muy sencillas de hacer. Ustedes pueden hacer la Universe. Es una mezclita negra con brillantitos. Ok, así de diferentes colores, brillantina. También pueden usar simplemente un color negro o miren como en el set de Carla, que es igual al mío, pero yo utilicé un acrílico blanco que es la versión de Universe. Le llamé cake. Son mezclas muy viejas que yo tengo, pero es lo mismo. Es una mezcla de color blanco con brillantitos de todos colores. Ok, si no, pues ustedes utilicen la que ustedes gusten. Pero si quieren que se parezca, pues así fue. Aquí a continuación formo la uña muy delgada de acrílico cristalino. Esto fue el resto de mis uñas. Y estoy utilizando unos acrílicos de Queen of Nails que se llama Murano la colección y es así como translúcida. Es como gota de arte. Pueden utilizar gota de arte, pueden ustedes hacer con puro pigmento, pueden hacer sus mezclitas con acrílico cristalino y van a quedar así translúcidas. Porque no crean que esta colección es totalmente translúcida. Creo que gota de arte sería más translúcida que esta colección. Así que ustedes lo pueden hacer también. Si la tienen, qué bueno. Y también hice así como tipo técnica splash que puse por todos lados los tonos que yo quise. Aquí aplico. No se ve muy bien porque el sol, cuando grabo durante el día esto me sucede. El sol no me deja con el lente de la cámara. Pero apliqué así como un embarradito del mismo glitter que utilicé en el meñique, que es un glitter mateado holográfico muy fino. Es de Easy Flow. No les puse foto porque ya ni nombre tiene, de verdad. Pero cualquiera de ustedes que tenga este tipo de glitters puede crear sus propias mezclitas e ir coleccionándolas. Así ya tienes de todo lo que vayas necesitando. Después hay que limar y pulir bien esas uñas. No pongo esta escena porque ya saben que tarda un poquito más de lo que debe de tardar mis videos. Así que no puedo estar ahí por seis minutos en el limado. Ay sí, ¿no? Seis minutos. Después coloco gel, gel de construcción. Ese gel es rosado translúcido. Es de la marca C&D, pero yo lo metí en otro frasquito. Ok, Creative Nails se llama la marca y es muy bueno. Así que ese tengo yo de construcción. Después puro en lámpara, obviamente. Ya sé, tienen las piedras grandes. De todas maneras yo le echo una gotita ahí de cola loca, ¿eh? Para asegurarnos. Por último, con pintura de acrílico de esa que usamos para manualidades y así. Voy a hacer estas linecitas. Ahí le arreglé un poquito que me salió muy mal. Añádanle unas gotitas de agua a esa pintura para que resbale mejor y no les pase lo que me pasó a mí aquí. Aquí ven este glitter que es crudo. Este es un plateado holográfico. Por ejemplo, con mi brochita de abanico le voy a espolvorear un poquito. Aplico el gel ultravioleta y listo. Estas fueron las uñitas de Unicornio Cósmico. Por abajo también le aplico gel para que haga mayor transparencia, pero pues no tienen que. Aquí en la toma yo no mostré, pero yo siempre lo hago cuando son uñas translúcidas. Aquí está el set de Carla. Es todo chicos y chicas. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Y hasta la próxima con otro videíto. Va a haber cambios en mi canal. Así que esténse pendientes. Bye.